¡Llega! Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así Como dije, estaba buscando Por las calles grita Como locos tomando Oh no Estaba buscando Por las calles grita Esto me está matando Oh no ¡Vacilar! Es que yo sin ti Y tú sin mí Y dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Y dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Esto no me gusta Y yo sin ti Y yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decir lo que yo siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es tu corazón Lo único que importa es tu corazón Y yo sin ti Y yo sin ti Y tú sin ti Y dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta Esto no me gusta Y a vacilar, a vacilar, a vacilar Estilo musical, de vidales del amor Y porque, solamente Te pido perdón Esto Sí, 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 sí Sí, 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 mí sí, sí Sí, 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 sí Yo te juré a ti perno amor Y ahora otro te da calor Cuando hay la noche en el frío Lo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Y dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Y dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Esto no me gusta Y a oscilar, a oscilar, a oscilar Al ritmo de finales del amor Porque yo te juré Eterno amor Y ahora otro Me da calor Por eso Te quiero perdón ¡Sí, amor! Y vacila, salivé El vacilón de Nival Bajai ¡Numal! 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 Gracias por ver el video.